Que bonita la vida, que da todo de golpe, luego te lo quita, te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira, que bonita la vida. Que bonita la vida, cuando baila su baile, que se vuelve maldito, cuando cambia de planes, ahora juega contigo, otras tantas comparte, que bonita la vida. Tan bonita es, que a veces se despista, y yo me dejo ser, tan bonita es. Es vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca, cobarde, que luche, que sueña, que perderás. Vida que vuelve a dar, vida que sola está, vida repleta de gente que nace y que vive, que viene y va, que bonita la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!